Llama directamente a Félix si quieren algo de mí Que yo estaré imaginando cuál es el siguiente hit Voy a cobrarla con la voz como la cosa siga así Ey, cómo va a poner en mi pixi Saca un palo en Insta, desliza La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin, inclino como la torre pisa Gastando la regalía nunca Hola ¿Qué llamo? ¿Qué llamo? Dos, uno Buena Si, si te ha matado una que sí que ha notado yo. Sí, sí que ha notado esta. ... Bueno, pero, bueno... Como yo, como yo ... ... ... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Una!